Los policías de tránsito en Bogotá se quedaron sin libretas para imponer sanciones a los infractores. Así lo denunció el Contralor Distrital, Diego Ardila. Según el Contralor Distrital, ayer solo 193 policías disponían de 600 formatos manuales de comparendos, de los cuales solo quedan cerca de 220. En los días del mes de junio, lo que sucedió fue que no se solicitó la impresión en su momento de las órdenes de comparendos. Esta situación, por supuesto, afecta las finanzas de Bogotá. De acuerdo con el Contralor, el número actual de comparendos no alcanza para atender ni siquiera el 20% de los requerimientos en un día de operación. El ente de control también llamó la atención sobre la disminución en la imposición de comparendos en los primeros meses de 2013, al pasar de 55.641 en febrero a 15.962 en marzo. La Administración Distrital tiene un plazo de 10 días hábiles para responder a la advertencia.